El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que si no fuera por él, su país estaría ahora en guerra con Corea del Norte, y subrayó que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un está siendo positivo. Muchas conversaciones buenas con Corea del Norte. Está yendo bien. Mientras tanto, no ha habido lanzamientos de cohetes ni pruebas nucleares en ocho meses. Toda Asia está encantada, escribió en Twitter el presidente estadounidense. Solo el partido de oposición, que incluye a los medios de comunicación falsos, se está quejando. Si no fuera por mí, ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte, añadió Trump.